¡Vamos, que no están peleando! ¡Sigue! ¡Sigue buscando la pasada! ¡Sí, sigue buscando la pasada! ¡Venga, sigue buscando la pasada! ¡Lévate un poco la cabeza, danno! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Puesala! ¡Vamos, vamos! ¡Que te metes de abajo! ¡Que te nos pierdo, duro! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, vamos, vamos! ¡A la más! ¡Vamos, a la más! ¡Sigue! ¡Va a encontrar! ¡Venga, semana! ¡Decima! ¡Decima, Ducina! ¡Decima! ¡Decima, Ducina! ¡Venga! 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 ¡Venga!